¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! Yo soy Demon Mexica Y el día de hoy te invito a que te acomodes carnal Porque el día de hoy vamos a narrar Vamos a castear una partidita de Mobile Legends Bang Bang Que me compartió mi brother ¡Oh! ¡Still! Es un papucho Este brother me regaló unos centavitos Me donó unos centavitos ¡Qué buen servicio! Me dijo, cámara carnal, narra mi partida ¡Rífate la cabrón! Así que, vamos a meterle candela brothers Esto empieza ya Prepárate, trae tu botana y cacahuate Porque te la vas a pasar bien chingón ¡Ahora sí! ¡Let's go! ¡A darle! ¿Buscas amigos para jugar a Mobile Legends? ¿Buscas salir del rango en el que te encuentras? ¡Hey! Pues no te lo pienses más ¡Únete a nuestra comunidad de Whatsapp! Aquí encontrarás todo eso Podrás jugar Ranks en vivo con toda la pandilla Y seguramente te servirán todos nuestros consejos ¡Vamos! ¡Te esperamos! ¡Let's go! Ok mi gente Vamos a empezar con esta partida Recordemos que Mi brother Hostile Es el poderoso Dyroth En su equipo tenemos a un Julian Tenemos también a un Cecilio Tenemos una Melissa Tenemos a un poderoso Shask Y del lado contrario tenemos a un Gordo Tenemos una Laila Tenemos a un poderoso Jean A un Fredo Y a una cabrita de las montañas A un caballo erótico Amante de la polla Tenemos a un Hilos Ok Vamos a empezar esta partidita Vamos a notar rápidamente Como mi brother Hostile Empieza rápidamente por el Blue Está haciendo el Blue Mientras que su equipo Ya está bien posicionado Por ahí Julian En línea de experiencia El Shask Se bajó directamente A apoyar la línea de oro Quiere hacerle kill De una vez a la Lailita Desafortunadamente notamos Como a la Lailita Le cayó el apoyo Llegó el Hilos Pero mi carnalito El Hostile Está atento a la jugada Está presente Pero está presente Para llevarse la lechuguita Papi Chinguazo madre El equipo Yo quiero farmear Esta es la actitud Chingada madre Afortunadamente Las cosas salieron bien Y cayó la primer kill Ok Va pasado un minutito De la partida Vamos a ver En que tiempo Mi carnalito Hostile Llega rápidamente Hasta nivel 4 Recuerda que es fundamental Hacer los buff Rápidamente Y más que los buff Es subir a nivel 4 Cuanto antes En este momento Vamos Un minuto 20 Y si que es verdad Que Oz Está a punto De subir a nivel 4 Precisamente Con este creep Desafortunadamente Para el team Ya vemos como El Jhin Ha llegado a gankear Y se ha llevado Al Shask Directamente Hasta su dominio El Shask Desgraciadamente Es nivel 2 Y no aguanta La polla del Jhin Rápidamente Hostile Entra Se baja el Jhin Doble kill Excelente jugada Para mi carnalito El Hostile Y ha salido Y ha salido la tortuga Banda Recuerda Segundo Segundo Tras segundo El jungla Se tiene que mantener Alerta Se tiene que mantener Atento No se lo piense Dos veces Y rápidamente Mi carnalito Hostile Le mete puseo Al pinche Fredo Que lo manda Para allá Para la chingada Bro El Oz Decide esperar A la tortuga Y se va a hacer El cangrejito Vaya jugada Tan interesante Vamos a ver Como ahora mismo Llega Hostile A torear A la tortuga Pero es que Está esperando El momento adecuado Maravillosa jugada Maravillosa jugada Perfecto Vamos a notar Como quería Llegar a gankear El gordo Pero el gordo Me lo regresó Exactamente Con la poderosa ulti Y dijo Para su casa Hostile No quiere hacer objetivos En este momento Vemos como Ha pasado De la tortuga Que es una decisión Bastante cuestionable Sabes Yo hubiera hecho tortuga Pero aquí Vamos a ver Como Hostile Rápidamente regresa A la tortuga Se da cuenta De que el fredo Está a mitad de vida Pero el fredo Catitas Para que las quiero Salió Pero como pinche chorro Con de arrea Se fue directamente A tomar por saco Es una kill Que le dejó servida En bandeja de plata Para allá Para su compañerito El buen Julian Que no se lo pensó Dos veces Llegó Y prácticamente dijo A ver De una Mi carnalito Mi brother Hostile Se lleva la tortuga Minuto dos Minuto tres De la partida Las tablas van Cuatro a dos Hostile Lleva dos kills Y un soporte Muy bien La cantidad de oro Que estamos manejando En este momento Es diez mil de oro Para nuestro team Para el equipo contrario Ocho mil de oro Y rápidamente Vamos a anotar Cómo es que juega Cómo es que la mueve Cómo es que se desenvuelve Mi brother Con El poderoso Dairoth Dairoth es un gran héroe Que realmente Me ha parecido Muy molesto Difícil Porque Tiene una regeneración De vida Tiene un daño Tiene una ulti Tiene todo Lo que un héroe De jungla Debe de tener Rápidamente le cae a Hilos Y los retrocede Pero está tocado Se lleva la kill Chulada de movimiento Por ahí Por parte de mi pana Mi brother Mi hermano Hostile Desde acá De México Carnal Rápidamente Vamos a ver Cómo le saca Todo el oro Papá Venga Che papá Venga Che pa acá Directamente A sacarle el oro Como si se tratara De los préstamos De la Electra Papu Rápidamente Vamos a anotar Cómo Hostile Sigue en constante Movimiento Hermano Se da cuenta De que hay desmadre En mid Y sube para mi Vamos a checar Ese pinche Fredo Con pinches esteroides A tomar por saco Se lo baja Y la pinche Melisa Le roba la kill Hermano Dios Esa Melisa Parece que Trae hambre Pero de pinga Bro Rápidamente Mi carnalito Hostile Sediento de sangre Y de sed de poder Se va a seguir Haciendo su blue Para seguir con el crim Es una partida Muy buena Muy emocionante Recuerda Llevamos casi 5 minutos De la partida En este momento La puntuación va 8 De nuestro equipo Contra 5 El equipo rival Y mira que Hostile Ya le echó el ojo A ese die rod Ya le echó el ojo A ese die rod Con ganas de farmearlo Y ponerlo Bien mamalón Vamos a ver Como letra Con todo Al pinche Fredo Y de una Me lo empinan Bro El Fredo Nada más Alcanzó a decir Y se quedó Bien tieso Bro Ok En este momento Vemos como El jean Llega a gankear Se lleva la melisa Se la empina De una Y mi carnalito El buen Hostile Prefiere pasar de eso Para llegar a la tortuga Pero cuidado aquí Cuidado aquí Que Alilos Lo estaba esperando Mi carnalito Tiene el poder Para bajarse Alilos Le empieza Le mete primera Le mete segunda Retrocede Y el hilo Se va a tomar Por saco Ahora si Ahora si En este momento Con una tortuguita limpia Libre de enemigos Libre de intrusos Mi carnalito El poderoso Hostile Con die rod Se la lleva Como jugando No pasa nada Hermano Empieza a hacer El área del red Recuerda que En este momento Han pasado 6 minutos De la partida El carnalito El capo Hostile Lleva 4 kills 3 soportes Y ahorita En este momento Las tablas Blanc Casi 20 mil De oro Hermano Contra 17 mil Son 3 mil De oro De diferencia Pero créemelo Créemelo Te lo aseguro Que esos 3 mil De oro Ya generaron Un impacto brutal En la partida Recuerda que Mi carnalito El brother El capo El master Hostile Fue el que Me hizo el favor Me ayudó Con una donación Me hizo el día De hoy Y narrando Esta partida Épica De rango Mítico Ahora vemos Como Hostile Entra rápidamente Hacerse el red Enemigo Se empieza Por el creep Y no Decidió Hacer el red Ahora vamos a ver Como llega Contra Hacerse el red Le valió Madre Se mete Dos contra Uno Se mete Dos contra Uno Se baja El primero Se baja El segundo Doble Kill Maravillosa jugada Magnífico Impredecible Sin problemas Dairoth Dairoth Tiene una pegada Brutal Hermano Créemelo Es una pegada Bastante brutal Y ahora Hostile Quiere más Oh Me vengo Triple Ah no se la contaron Hermano F en el chat Pero bueno Aún así Se llevó la kill Del Jin Que ya estaba Bastante tocado Ahora vamos a ver Como el Elos Quiere llegar a presionar Pero es que Le teme hermano No puedes Pushear a un héroe Que va fedeado A un héroe fuerte Como lo es Dairoth Rápidamente le entra Desgraciadamente La suerte Le ha cobrado factura Y se han empinado Le han dado Por el orto Por la boca Hasta por las Chorejas Brother Desafortunadamente Mi carnalito Hostile Si que se la jugó Demasiado La verdad es que Debo decir Que en ese momento Yo pensé Que si le va a hermano Recuerda que Tenemos a un Dairoth Fedeado Contra un I2 Que es nivel 8 Un Fredo Que es nivel 9 Y es que realmente Dairoth en este momento Es nivel 12 Demasiado poder Demasiado poder Pero Tristemente La unión hace la fuerza Y ahí se vio claro Que no Tiemble El público Porque nuevamente Viene Dairoth A la acción Empieza por el blue Y ahora mismo Se va directamente A hacer el grip Sus compañeros Están en problemas Dairoth Entra directamente Se empina A Dairoth El pinche Fredo Le mete la ulti El terror Le mete el doble kill Está preparado Brother Está preparado Se lleva el Lord Épico No se logró llevar el Lord Pero si que se hizo Unas kills Bastante buenas Muy bien jugado Se lleva Se lleva la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Racha de asesinatos Épico Simplemente El poderoso El crack El master Boss Está en modo Carry mod Bro Está cargándose De la partida Como si fuera Una mochila De mierda Bro Porque Sus compañeros No hacen nada El gin se lo lleva Le mete la ulti Tardo en problemas De pina Da rápidamente Por el Fredo Bro Y decide De chisparse El pobre gin No sabe que hacer Viene Lilo Le mete primera Le mete segunda Le mete básico Le mete nuevamente segunda Y Ya me tengo razón Inestable Chulada Con una poca de vida Se logró hacer una triple Pero que flipas Excelente Vaya que agresividad Hermano Que vaya que puseo Vaya que cantidad De aciertos Como aguanta Pero más que nada Que aguantar Es tomar las decisiones Correctas en la partida Ahora nuevamente Recuerda Casi 10 minutos De la partida Como vamos 21 a 16 Es una partida Que ha estado reñida Ha estado intensa Pero mi carnalito Mi brother hostil Como todo un guerrero Se ha mantenido Echándole huevo Porque el sabe Que de el depende Ganar esta partida Carrearla Así que nuevamente Se empeña Va por el Lilo Se baja primero Al Lilo Para que no tanque Se baja Al poderoso Tanque Amante De la polla Va por el gin Va por el gin Va por el gin Le mete la Laila Le mete la Laila Se empina la Laila Va doble Se viene la triple Con el Fredo Rápidamente Se empina Y Hijo de puta Se bajaron Se bajaron Se bajaron la muerte Bro Le robaron la muerte A mi carnalito Mi brother F en el chat Esa era una pinche kill Muy chula Pero es que la Cecilia Bro Como va la Cecilia Bro La Cecilia va 159 Hermano Joder Que un vato así Te robe la kill Bro Hombre Te desmotiva Te desmotiva Y seguramente Aquí le paso factura Porque Vemos que ha muerto En batalla Mi carnalito El poderoso Die Rod Hostil Ok banda Ok Recuerda que Esta es una partida De rango mítico Sabes Es una partida De rango mítico Y Si así La está llevando El prácticamente Está carreando Su equipo Te preguntarás Por qué Ahora te voy a hablar De números Hermano El poderoso Shask El panita Del Shask Va 2 2 10 Es que realmente No es que esté Muy presente En la partida Sabes Die Rod Hostil Va 15 2 4 Bro El Cecilio Roba kill Por cierto Va 2 5 11 Joder Ha muerto Como si se tratara Pero de De recibir Algo A cambio No La Melissa Bro Que también ya le robó Una kill Va 4 4 7 Y el Julian El Julian Bro 5 6 5 Definitivamente El poderoso Hostil Está carreando Hermano Vamos a continuar A ver esta partida Minuto 12 De la partida Las tablas van 29 A 21 Bro Que te puedo decir Que te puedo decir Ok Ha salido un Lord Mejorado Hostil Decide ir directamente A tomar el red Y bueno Creo que es una buena Decisión Antes de realizar Cualquier ganqueo Cualquier ataque Cualquier jugada Siempre es bueno Tener la seguridad De que traes El bono adicional De que vienes Preparado Para repartir Polla En este momento Notamos como Shask Ya está Enfrente El Lord Pero también Está Elos Pero también Va hostil Así que Vamos a esperar A ver como sale Esta jugada Recuerda que Todo es en vivo Ahora vamos a ver Como Dyroth Empieza a atacar El Lord Pero de este lado Está todo El squad Enemigo El Jin Anda merodeando El Jin Anda merodeando Dyroth Se da cuenta Está todo El squad Brother Elos Empieza a zonear Es el Lord Está difícil Bro Ese Lord Está difícil De robar Y efectivamente No decide Pelearlo Creo que Creo que Es una buena Jugada Creo que Es una buena Jugada Porque realmente Es que Estaba difícil Pelear ese Lord Sin embargo Vemos que Shask murió Peleando el Lord Mientras que Hostil decidió Quedarse En Exo Bro Al final del día El Jin Se alcanza A llevar El Lord Mejorado Yo pienso Que quizá Quizá Se hubiera Intentado Hostil Llevárselo ¿Qué hace Bro? Ok 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 Está esperando ¿No? Bueno Vaya manera Tan interesante De esperar Un Lord Pero Ok Ok Vamos a esperar A ver ¿Qué pasa? Recordemos Que en este momento Hostil Ya va 15 2 4 Y seguramente Está fastidiado Seguramente Ya le está Cagando Las pelotas Bro Que su equipo Hombre No sirva Ni para Perear Objetivos Bro Yo creo Que es algo Que realmente Si te llega A fastidiar Mira Ahí está Que le mete Una patrisa A la pinche Shask Bro Y es que Es normal Hermano Tienes un mago Que no te apoya Bro Pues hombre Yo también Estaría como que En plan Mentándole la madre ¿No? Pero ok 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 Vamos a ver Como llegan Ahora si A invadir Todo el equipo Contrario Llegan Precisamente A pusear Con Lord Y en este momento Vemos como Entra el Lord También está Melisa Está Shask Hostil No hace nada Bro Hostil No hace nada Va a morir Coño Ok Pero que coño Está pasando Aquí hermano Pero que te pasa Hermano Despierta Bro Haz algo Bro Rápidamente La Melisa Se baja El Lord La Melisa Entra con Ulti Hostil Entra Se agarra Al pinche Aylos Lo agarra Tocado Le mete La ulti Le hace Guido El porno Se le escapa Bro Y ahora si Se dedica A limpiar Línea Yo creo Que Es momento De pushear Porque en Hostil Están las Posibilidades De ganar La partida Sin embargo Lo veo Cansado Hermano Lo veo Fastidiado Esperemos Que esta partida Se pueda Ganar Porque yo Creo Que si Se puede Ganar Ok Continuamos Vamos a ver Como Hostil Rápidamente Se marca El Blue Y ahora Se va Enseguida Por el Green Vamos a ver Como Shask Está limpiando Línea De experiencia Mientras que Julian Está limpiando Línea De oro Pero desgraciadamente Ahí anda un Gordo Bro Anda un Gordo Pegado con El Jin Y efectivamente El Jin Quiere buscarse La kill El Jin Quiere buscarse La kill De Julian Pero Julian No esquiva Vamos a ver Que hace Hostil Hostil Sigue Haciendo Su jungla Creo que Creo que Ese es el detalle Sabes Creo que Hostil De alguna manera Ha llegado A sentirse Fastidiado De su equipo Y está decidiendo Dejarlos a su suerte Pero en este momento Entra Hostil Se motiva Se marca La primera kill Y Julian Se marca La segunda Es acaso Este final Del hombre araña Van por el GG Van por el GG Vienen dos minions Y una carreta Vienen tres héroes Poderosos Julian Melisa Tyrod Entran directamente Por la torre El poderoso Gorz Le mete la ulti Pero Hostil Lo intercepta Le mete la ulti Y se lo baja La meleza Esto es GG Y en el Fredo El Fredo Mete la ulti Y mete segunda Hostil Se baja Fredo Es el final Van Damme No Todavía no Faltan minions Ok En este momento Vamos a notar Como Hostil Se percata De que no la van a armar Así que Decide ir a asegurarlo Aunque yo pienso Que Ya era GG Ya era GG Efectivamente Banda Chulada Sin duda alguna Sin duda alguna Destacan demasiado Las jugadas Que hizo Hostil Destaca demasiado El modo Carry Que utilizó Joder Es que mira Brother Cecilio Con plata Bro Un Julian Con plata Bro Hombre MVP Con calificación De 12 puntotes Hermano Amigos Así Así es como Terminamos Esta narración Épica En vivo Banda Totalmente En vivo Les agradezco Muchísimo Por haberme Acompañado Nuevamente Hostil Gracias Por esa donación Brother Que me ayuda Mucho hermano Gracias Gracias Por apoyarme Y gracias Por creer En este De tu servidor Gracias Bien jugado GG Hay que Pushear Más Al equipo Y seguramente Te vuelves El puto amo Bro Ahora si Hasta la vista Brother Espero 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 Que me dejen Saber en los comentarios Que les pareció Esta Casteada Sin duda alguna Recuerden que Yo soy Demon Mexica Y que les agradezco Infinitamente Por haber estado Aquí Ahora si Esto es Mobile Legends Bang Bang Let's go Buscas amigos Para jugar A Mobile Legends Buscas salir Del rango En el que te encuentras Ey Pues no te lo pienses Más Únete a nuestra Comunidad de Whatsapp Aquí encontrarás Todo eso Podrás jugar Ranks En vivo Con toda la pandilla Y seguramente Te servirán Todos nuestros Consejos Vamos Te esperamos Let's go